miren ahí andan los chumpes las palomas los pollos y los patos miren miren esta es la cisterna que les decía la vez pasada de que le ay el chuche me olvidó y el diablo no me quiere a mí esa es la que le dio que la que tiene la claudia la que le regalaron a la clave pero este es más grandísima grandísima y miren cómo les han hecho el el para recibir agua y olvida entonces materiales los regalaron a mi mami por lo de un huerto miren es animal no me quieren miren ese palito de más donde está ahí el palito panadés para ahí hay palos de jocote de guayaba no de guayaba no de anona y quiero ver algo otro palito también pero es hecho yo no puedo pasar ese es buena técnica para recibir agua llovida miren ahí está el tubo y el canal que lo lleva lo que les quería mostrar es el es el huerto de mi mamá ya esperen que aquí está este puerto porque mami ahí viene ya rolando miren aquí está ese es jote ahí están los jajotillos jajotillos aquí tiene matas de pepino pepiner pepinerra y miren los tomates para que vean que no es baja miren y así como está de caro ahorita que es bueno tener matas de pepino ahí están los tomates y allí este es monte normal pero están cargados de tomate las matitas hay yo creo que miren esos son los o crepe miren tiene ocres también ve y grandes ocres miren ando un intruso hay porque mi mami tiene esta contela para que no le metan los pollos miren los pollos adentro lo que quieres lo que te toca dijo aquel tiene creo matas de yuca también miren este es palo de chile ese que pica de creo que en méxico creo que le dicen del serrano no se mire quieran es chilote miren están buenos estos chiles que rico hay este jalapeño ese es picante también pero este jalapeño miren ese es más grande y tiene varios miren redondos a mirar y estas son los hormigas y estas son berenjenas este palo es de berenjena ve aquí hay más tomate este tomate el tomato si huele este tomate si huele feo miren a hierbabuena tiene alcapate hierbabuena oregano no y estos son más palo hay si tiene bastante miren pero jalapenos grandes jalapenos y es ah miren ahí están miren los pepinos ve para que vean que no es mentira miren grandes pepinos tiene mire lejan a no me recordaba que te miren este el o para que no les pegue el sol directo que quema berenjena estas son berenjenas y esas son las matotas de yuca que creo que ya va a haber yuca porque ya están bien grandes los palos y aquí tiene estos no sé si son palos de chile dulce o de jalapeño porque este no tiene fruto ahorita pero miren las matas de de pepino como están floreando allí están las vacas ve ahí hay dos y las otras a ver dónde anda vamos a mirar espero les gusten estos vídeos porque fíjense gente allá hasta el otro hasta allá fíjense que desde hoy les mentí porque mi mami dice que las vacas que estaban allá junto con los animalitos los peligüey y los y las cabarras no eran los de ellos eran otros dice esto es uno de ellos que le pino tira sacate hasta ya está una ya en la esquina el amarillo están esas dos y los otros no sé esto no porque todo ese terreno y para allá ellos lo tienen a cargo como les venía diciendo al principio que donde ellos viven ahí en esa casa y eso sí es propio de ellos el que compraron cuando se vinieron de eeuu pero ya todo esto ya no ay miren hasta chiltepes ve quién se acuerda de esos chiltepillos chiltepillos no sé cómo chiltepes pero si está bien chulo y vieran la vez pasada porque la vez pasada tenía rábano tenía pepinos tenía jalapeños creo que otra cosa tenía chile dulce pero tenía una barbaridad barbaridad de chile dulce y ejote también tenía bastante en el montón no 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 de cosas es lo que me llega cuando ya hay bastante producto ya no sé ya no se pone escaso pues o sea ya todo tiene y más así como está de caro todo mucha ahorita conviene un gran montón tener sus propias cositas así que allá tengo yo los elotes ya están pelados ya hicimos ese trabajo con mi mami ella sacamos la tusa vamos a ahorita ella dice que va a ser desayuno primero porque ya son las 10 de la mañana y no había desayunado porque viene como a las 8 y nos fuimos a traer los elotes y los pusimos a sacar la tusa y a pelarlo entonces nos agarra un poquito la tarde pero ya ahorita vamos a hacer el desayuno no sé si grabarles ya cuando vayamos a hacer digamos la masa de los tamales o cuando los estemos envolviendo pero vamos a grabar otros dos vídeos más también estaba diciendo mami que hay que hacer unos varios para llevarles a regalar unos dos a los bichos aunque sea para que los prueben para que vean cómo los hicimos y esperamos a que les antoje y si lo pueden hacer que lo hagan porque o sea ahorita es la propia temporada ahorita hay que aprovechar porque esta temporada o sea de que uno cultiva prácticamente es una vez al año no es que todo el tiempo va así que espero el apoyo de todos ustedes miren que chivo miren que poquita leña tiene estas señores 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 me encanta el paisaje y miren allí llevan allí por aquí aquí no hay luz aquí no hay luz y ahorita están poniendo la luz hay cabal en la esquina donde mi mamá y miren va a ver por toda la calle porque aquí como pueden ver en orilla la calle no hay ni un niño ni un niño el alambre del alcalde corriente nada aquí mi mami ellos se alumbran con un panel que tienen por allá tienen un panel solar que sólo les alcanza para aprender dos foquitos en la noche y para cargar los teléfonos ya licuadora batidora ventilador creo que si les levanta pero ya cositas así no no tienen refri no tienen tele nada por el motivo de que aquí cerca no hay luz o sea la luz estaba allá por la hacienda y de la hacienda para acá está bastante bastante retirado entonces por lo tanto no 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 tienen corriente igual el agua hace como unos tres cuatro meses la empezaron a pero yo no sé cuál explica del de larguito me mandaron a cortar pues sí el agua hace como unos cuatro o cinco meses les empezó a caer porque tampoco tenían agua pero ya ahora ya gracias a dios ya ya tienen agua potable mi mami lo que hizo con el esposo que cuando cuando empezaron a hacer la casa hicieron un pozo un pozo esposo el que hicieron ellos entonces de ahí se abaste abastecían pero ya ahora ya con el agua potable ya les ayuda bastante y también miren 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 corte dos chiles picantes porque estos señores comen 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 picante pues si ya hace como tres meses les empezó a caer el agua y ahorita ya tienen agua potable y muy pronto primero dios van a tener luz así que esperen el próximo vídeo ya cuando estemos haciendo los elotes o cuando vayamos a hacer la masa